Bienvenidos a Ganexcel Network, mi nombre es Johanna León y me complace acompañarlos en esta nueva edición que trae la compañía para todos ustedes. En esta oportunidad hablaremos un poco del resumen de los supersados generados en todo el país. También es importante que tengan presente que ya se encuentra disponible el magazine de negocio y hablaremos un poco de su nuevo diseño. El liderazgo Ganexcel se encuentra trabajando arduamente para conocer las plantaciones de ganoderma lucido más grandes del mundo. Las capacitaciones del plan de compensación en cada una de nuestras oficinas han sido de un total éxito. Además, en el 2018 Ganexcel aperturó una nueva sede en nuestro país vecino, Bolivia. Bienvenidos a Ganexcel Network. Familia Ganexcel y nos encontramos con nuestra Platino Vivian Cardenas. Platino, bienvenida este espacio. Gracias. Bueno, estuvo como oradora en el supersado de la ciudad de Bogotá. Yo quiero que nos cuente un poco de la experiencia y el mensaje que le quise brindar a todas las personas que asistieron. Con ganas de que en Bogotá se entienda de que muchas veces prejuzgamos a las personas antes de mostrarles la oportunidad. Y fue lo que quise hoy dejar en el escenario para que Bogotá entienda de que este es el mar de oportunidades. Estamos navegando en el mar, en que no podemos prejuzgar a las personas, en que debemos creer en nosotros mismos. Agradecemos a todos los oradores que compartieron sus enseñanzas y entrenamientos durante todos los supersados realizados. Y extendemos una felicitación muy especial a todos los rangos premiados y a las personas que se unieron a esta gran familia Ganexcel. Y ya se encuentra disponible el nuevo magazín de negocios que muestra la grandeza y solidez de nuestra compañía. Más adelante estaremos hablando un poco acerca de él y de las herramientas oficiales de Ganexcel. Diamante, yo quiero que usted nos cuente un poco de por qué las herramientas son tan importantes y en especial el magazín de negocios. Bueno, Giovanni, antes que todo un agradecimiento muy especial a la compañía, a Ganexcel, porque siempre está pensando y sacando herramientas para el crecimiento no solo de Ganexcel, sino de nuestros negocios. El magazín es una herramienta muy, muy valiosa, muy importante, porque con él lo que nosotros hacemos es un seguimiento, es una herramienta de seguimiento para aquella persona que nosotros le contamos el proyecto y que quieren ver un poco más, quieren tener pruebas en la mano realmente de lo que es o a qué los están invitando. Por eso es importante. Bueno, sin duda, Joanita, algo que me llama mucho la atención es la historia de éxito de cada una de estas personas, porque le estamos demostrando a la gente que no necesariamente tienes que ser un profesional para poder tener riqueza o generar riqueza, porque generar riqueza es una decisión nuestra y no es un misterio, es una fórmula. Y gracias a este proyecto llamado Ganexcel, gracias a estas herramientas, esto es una fórmula. Conocer historias de éxito de personas del común, cualquiera lo puede hacer. Simplemente es determinación, visión y acción. Es una herramienta muy poderosa que nos permite darle información a las personas que quieren conocer un poco más de Ganexcel, pero es una herramienta que la podemos poner a trabajar 24 horas al día. Esta herramienta, cuando tú la sabes edificar, donde explicas por qué Ganexcel es la mejor compañía de Network Marketing y las historias de nuestros diamantes, va a ser algo en ti y en tu equipo algo espectacular. Que cuando la edifiques, aquí va a estar tu libertad y va a una herramienta trabajando para ti toda la vida. Bueno, me gusta mucho lo que es la visión de la compañía, porque nuestra compañía tiene un gran respaldo, cuáles son sus puntos fundamentales como compañía de Network Marketing y también me encanta mucho cuando nos hablan de los viajes. Los viajes corporativos, a la mayoría de las personas les gusta viajar y aquí podemos mostrarles todos los viajes que la compañía nos entrega totalmente gratis a los líderes comprometidos. Muchas gracias Diamante. Toda la familia Ganexcel se encuentra viviendo la experiencia de los regionales 2018, donde contamos con líderes que han transformado la vida de miles y miles de personas. familia Ganexcel y nos encontramos con nuestro diamante ejecutivo, Carlos Palmera. Diamante, muchas gracias por compartirnos ese mensaje tan especial en el super sábado de la ciudad de Bogotá. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bueno, Diamante, va a estar en la gira de regionales 2018 por todo Colombia y quiero que nos cuente un poco acerca de esto y le hago una invitación muy especial a toda la familia Ganoetxel. Bueno familia, un saludo desde la ciudad de Bogotá, un fuerte abrazo para cada uno. Los quiero invitar a esta nueva gira regionales 2018 y va a ser un espacio extraordinario en donde yo les voy a mostrar como con esta oportunidad revolucionaria vamos a hacer de Ganoetxel una verdadera profesión. Sin falta nos vemos, asistan al regional más cercano de su ciudad y un fuerte abrazo para todos, allá nos vemos. Muchísimas gracias Diamante. Recuerda que aún puedes adquirir las boletas para ti y tus invitados en el regional de tu ciudad. Familia Ganoetxel y el día de hoy es un honor que nos acompañe un hombre pensionado del ejército, reservista de honor, padre de tres hermosos hijos, conocedor de la industria por más de 12 años, aproximadamente lleva 5 años con Ganoetxel, un hombre trabajador en sus equipos con unos conocimientos claros y orgulloso yo creo que de Ganoetxel y de todo lo que realiza Diamante Pascual Murillo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias Joana, muchas gracias por permitirme estar compartiendo este espacio que para mí es muy importante porque es un espacio que el corporativo tiene preparado para que todo el equipo, toda la organización y todo Ganoetxel siga creciendo basado en este conocimiento que adquirimos en este canal. Bueno Diamante, lo hemos invitado especialmente para que hablemos acerca de las herramientas. En realidad son algo muy importante para el desarrollo de Ganoetxel y quiero que hablemos un poco de ellas. En el kit de inicio, que es este, nos encontramos con varias herramientas y quiero que usted nos cuente un poco acerca de, por ejemplo, el calendario de compras. El calendario de compras tiene un valor muy significativo para nosotros los vendedores independientes porque una vez una persona toma la decisión, parte del desarrollo de nuestro negocio depende de hacer nuestra recompra puntualmente. Y el calendario de compras cumple esa función. Cuando llega alguien nuevo le explicamos en qué semana, cómo iba a ser la recompra y eso le va a dar solidaridad en su negocio. El MyGanoPlan es una herramienta fundamental. Yo le diría que columna vertebral para desarrollar el negocio. Cuando una persona llega nueva a nuestra compañía, los representantes independientes, los vendedores independientes que ya estamos trabajando, utilizamos esta herramienta para enseñarles los básicos, para enseñarles acerca del desarrollo del plan de compensación, para que conozcan la forma como se elabora un listado, una programación de trabajo, cómo se elabora o se hace un ciclo del éxito, que es lo que le permite a las personas desarrollar su negocio progresivamente. Podríamos decir que es un contacto que lo acerca con su patrocinador, lo acerca a la compañía y la persona puede aprender los conceptos básicos en redes de mercadeo. No necesita tener experiencia, porque aquí está la experiencia. Aquí hay una compilación de más de 50, 60 años de experiencia en la industria, compilado en estas 42 páginas que lo pueden llevar a tener éxito en su negocio. Bueno, Giovanna, yo creo que las 12 formas de ganar es como cuando tú estás deseando alimentarte de la manera apropiada y te dan una entrada en la comida para el plato fuerte. Las 12 formas de ganar lo que hacen es abrir tu mente, saber quién ganó, no hay límites para los ingresos que tú puedas tener, aunque empiezas comprendiendo cómo esos ingresos básicos que se generan en un bono inicial de compensación, luego un planteamiento de un desarrollo binario, luego aunque vas creciendo en el liderazgo y que vas creciendo en tu organización, estas 12 formas de ganar muestran que aquí no hay límites. Y creo que es lo más importante para nosotros como vendedores independientes saber que independientemente que tengamos carreras profesionales o no, que tengamos influencias o no, nosotros podemos llegar a tener ingresos ilimitados. Y eso lo encontramos en las 12 formas de ganar. Bueno, esta es una herramienta que si nosotros la utilizamos apropiadamente, nuestras organizaciones van a crecer muy sólidas. Primero, porque aquí Gano Excel ha puesto unos entrenamientos básicos. Hay personas que cuando llegan aquí necesitan aprender cómo hacer una lista de contacto, cómo prospectar unas llamadas, cómo hacer un seguimiento, cómo aprender a hacer una afiliación con las personas que van a trabajar con ellos y además de eso, cómo hacer un tutorial de compra. Esas herramientas están aquí en unos videos muy didácticos, pero también tenemos videos corporativos. Tenemos personas que les gusta conocer sobre la parte legal, sobre la parte social de Gano Excel, sobre la parte estructural y aquí tenemos unos videos corporativos que si nosotros los enseñamos a utilizar y lo utilizamos, las personas van a ver la magnitud y la grandeza de nuestra compañera. Bueno, yo creo, personalmente yo estaba esperando esta herramienta. Primero, porque en este magazine encontramos conceptos básicos, como que las personas puedan conocer las diferentes direcciones, donde tenemos oficinas con Gano Excel, cómo se estructura y se desarrolla nuestro negocio también, pero creo que conocer la parte básica de nuestra compañía, del producto, del plan de compensación, de la historia del fundador de la compañía, el señor Leao, de las personas corporativas que también aparecen aquí y de la expansión a nivel regional en nuestro continente, es algo supremamente importante. Más que eso, cuando una persona llega y conoce nuestra propuesta de desarrollo del negocio, muchas veces tiene inquietudes. Y como tiene inquietudes, el magazine está diseñado para darle un poco más de información sobre el producto, para darle un poco más de información sobre nuestra compañía, para informarle también sobre el plan de pago y sobre todo los resultados, porque aquí encontramos los testimonios de todos los diamantes, de todos los diamantes superiores también, personas que han transformado su vida, que le están ayudando a muchas personas a transformar su vida y pasamos por los eventos, Giovanna. Los eventos yo creo que son algo que genera empatía con la compañía. Encontramos eventos grandes, medianos, eventos como las convenciones, cuando las personas ven eso, nos alegra muchísimo. Este magazine es muy importante porque el que teníamos anteriormente fue mejorado, el de anteriormente era un magazine un poco menos práctico, este más práctico, lo puedes cargar en tu agenda, en tu maleta, en la mano como una revista y es una herramienta que la puedes poner al servicio de las personas sin mucha complicación. Creo que ese es el valor de este magazine y por mi parte, yo estoy muy encantado, te digo. Y sé que ustedes también como público, si lo empiezan a utilizar, se van a beneficiar mucho de esta herramienta. Bueno, Diamante, yo quiero que usted le genere, o le haga, perdón, una invitación a toda la familia Ganoxel para que haga el uso adecuado de todas nuestras herramientas. Familia Ganoxel, yo quiero comentarles que conocer su compañía, nuestra compañía, conocer sus herramientas, conocer su corporativo, conocer sus empresas, la forma como está estructurada, es lo que le va a dar mucho desarrollo a nuestro negocio porque nos da sentido de pertenencia. Las capacitaciones que brinda Ganoxel sobre su plan de compensación siguen teniendo la mayor atención de todo el liderazgo de Ganoxel. Así que si quieres conocer más acerca de nuestro plan de compensación, no dudes en asistir a las capacitaciones que se generan en cada una de nuestras oficinas. Familia Ganoxel, en esta oportunidad nos acompaña a nuestra coach corporativa Consuelo Rangel. Consuelo, bienvenida a este espacio. Gracias Joana por la invitación y un saludo muy especial a toda la familia Ganoxel. Consuelo, te hemos invitado para que hablemos un poco acerca de las herramientas oficiales que tiene la compañía y en este conjunto tan importante se encuentran nuestras herramientas físicas, nuestras herramientas virtuales y yo quiero que tú nos cuentes un poco acerca. Así es Joana, la corporación ha diseñado y elaborado unas herramientas muy poderosas para el crecimiento y desarrollo de todos nuestros vendedores independientes. Y es que como tú dices, las herramientas físicas han sido pensadas de tal manera que cualquier persona que decida hacer el negocio Ganoxel pueda aprovecharlas, utilizarlas al máximo. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje sencillo y práctico que le permite presentar el negocio de forma asectiva. Consuelo, pero en este conjunto de herramientas físicas también se encuentra nuestro magazín de negocios que en esta oportunidad tiene una nueva imagen. Así es Joana, el magazín es un elemento muy importante que hace parte de las herramientas y es poder ver allí toda la imagen de la corporación, los valores, el mensaje del señor Leao, nuestro manifiesto, que es información muy importante para todo el liderazgo. Pero también se encuentra, como tú dices, nuestras herramientas virtuales. Y las herramientas virtuales es poder tener ese contacto con ustedes de forma permanente, en donde allí podrán también ustedes estar absolutamente enterados de toda la información que emite la compañía, los comunicados, nuestras actividades, todas las novedades oficiales por parte de la corporación. Consuelo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y quiero que le hagas una invitación muy especial a toda la familia Ganoxel para que haga uso adecuado de todas las herramientas. Bueno, gracias a ti Joana. Sí, nuestra invitación por parte del corporativo es que aprovechen al máximo estas herramientas que están diseñadas especialmente para ustedes. Pero nos íbamos olvidando de una herramienta muy importante que son los escenarios con los que cuenta la compañía oficialmente, que son esos eventos en donde podemos mostrar la grandeza y ese respaldo que tiene nuestra corporación, tales como el Open, el Super Sábado, el Seminario de Duplicación, los regionales y también, por supuesto, nuestra gran convención de final de año. Muchísimas gracias, Consuelo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Para cerrar nuestro programa, queremos contarles que Ganoxel se siente muy feliz por realizar la nueva apertura de una oficina en nuestro país vecino, Bolivia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ganoxel Network y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!